No sé si lo del Troll no les gustó Quizás porque no iba De acorde con la idea de su equipo De decir como mira, tenemos Yakiro, Dragonite Podemos hacer bastante presión en el tema de Torres No podemos esperar a que el Troll tenga Battle Fury Probablemente esta fase del día sea un poquitito más larga Comparación de las anteriores, aunque en top Shiro en peligro y al First Blood le pertenece A White, regalándole una sola al equipo de LGD, desmembrando la Templo Aprovechando que sus primeros niveles no aguantan El héroe para que el Deca la termine Quitando Se va a morir aquí Uff Qué jugada más limpia por parte de E-Home Para matar a Northintosei, entre la rotación De Planet, el hecho de que le ha tirado telekinesis A lo que viene a ser la de Revan por parte de WaySpirit Y en contra de EA a favor del equipo de LGD Y esto pide una línea muy cómoda Entre aquí los dos dragones, línea de medios Novoel termina conectando a Northintosei, va encima de Seven Si no, no tiene mucha mala para poder escapar Así que la venganza Llega con la ayuda de Chinkyu Con Shikuchi colocamos un centri por si acaso Para revelar De paso termina rotando de la parte superior Y otro kill en contra de la Templar 3 al hilo Uy, terrible línea para el Sala No, o sea, esta línea debía haber salido bien para PSG Pero aquí está saliendo es que Genial, o sea, es como El hecho de que lo mandes después de tepear Que sea todavía nivel 4 Pero encima que estás matando también a su post 5 Aquí y de todas maneras La rotación que ha hecho ShinQ en el mapa Es simplemente muy buena Automáticamente estás curándote de Lifesteal Por cualquier mini golpe que te está pegando Los pequeños esqueletos Así que es una línea cómoda para el líder en ese sentido En la parte de medio voy a intentar hacer un kill Pero al final ShinQ termina muriendo No tiene saltos En este caso el Boy Spirit Y creo que va a haber un Sonic Bastante limpio Creo que también puede hacer el kill en plan Ojo con el Blink que se acaba de marcar Y es que tiene el duelo disponible aquí Sigo 5, 4, 3 Y la banca el Shadow Strike Duelo Billion Commander 3Ds encima Y le acabas de regalar 10 de daño ¡No! ¡No! Se escapa con el Blink Pero el poco más de daño de Shkuch Y no va a terminar rematar Lo que se logra colocar un último Escribo de Hijo Porque tienes que Billion Commander Está medio atrepeado Y no tiene duelo Y el Boy Spirit está abajo Y lo aprovecha de su PSG Para matar al Leon Como anda en la parte de medio Lo han aprovechado por completo El error de Hijo con los TPs Un poquito temprano esta partida Porque la jefe sigue en la línea de medio A ver si aprovechamos algo No tiene Lusei No tiene Sonic Wave Pero mucho mal A mucha vida también El Fate Bolt termina tomando la vida del Tuscar La fiesta sigue Cuidado El Blink Fire reduce el daño que tiene Para ofrecer al equipo de Hijo Y al final de cuentas El Killing Spirit le pertenece a Y El siguiente Master 7 No tiene hasta el Este Para poder escapar Unos cuantos golpes Seguen del trato Liquid Fire Blink Fire también Llega Cuidado Por atrás Shiro hace aparición en la línea de medio Pero el Teradeo se transforma en 3x2 La Templar tiene el daño Para poder matar a Hijo Así que sobre extiende ligeramente El equipo de Hijo Se molestan de defender esa torre Y es que no tiene los seres disponibles El Boy Spirit es la única persona Que puede matar a gente Y la Templar no puede No puede hacer peleas Ojo Ahora si de todas maneras El Boy Spirit ya está aquí Para poder defender a Torre Puede intentar Aburcer a Fade Young Y si es verdad Ahora ya hay un punto de De cierto Grado de Team Play Que antes no tenías Además también por todo Ese seteo que está Hablando del Decay también Pero oye Hablando del Decay Aprovechan para hacer un smog Para matar a Fade Young En la parte de abajo del mapa Saben que es un kill bastante fácil Como acaban de mostrar En la parte de medio Ya la doble muerte Que siguió Fade Young Tienen completamente El daño mágico Para poder brusciarlo Y no hay respuesta Por parte de PSG Excepto un smog Que están haciendo para matar Al Leon Commander En la parte de Río Pero tampoco lo consiguen Varios seres del equipo También meten un smog En la parte de Tier Wall Y suben a terreno elevado Si él termina disipándose El smog Sabe dónde está el enemigo El Leon Commander El salto le permite Encontrar el duelo Encima de Yakiro Cuidado El Decay intenta anticipar Encima de CCQ Colocamos el 3-5 No logra el daño del duelo Pero el Void Spirit Mete al remate Encima de Yakiro Las fichas no favorecen En el tabero Aquí en el equipo de LGD Vamos encima de Fade Young Le reducimos un poco La resistencia con la urna Avanzamos Shukuchi Fade Young a continuación Hasta el aspecto Discipline Cuidado Inventamos el smog De manera defensiva Pero dónde está el resto de R Para poder apoyar River le parece Se va a poder aguantar El tirón Y al final Weaver termina cayendo Seven intenta meter El counter kill Pero el DK aguanta Colocamos el remanente Pero sigue aguantando El DK El Discipline Es suficiente Para negar En el screen Es Pia Seven Pero queda en hack Y la cuida Aprovecha para rematar Es un 3-2 En intercambio Un poquito la resistencia De 3-0 Esto lo recibe en Mediana La expat Lleva a Yakiro Comprometiendo Complicando la pelea Con el macrofire Colocamos el Discipline Rayken talkeando Porque tiene la ventaja De Rincarne Recibe el impacto El daño del Mel Y tiene un bicho Aún encima Más el daño del Mel Es demasiada reducción De armadura Así el salta Solamente para encontrar La muerte One response Al Alfa llega Y el Rubi por atrás Coloca el Facebook El macrofire llega A continuación Y el Shiro Se propone un intercambio Nada de intercambio Rayken pierda solamente La primera mila Mientras punto siguiente La ley está manteniendo Shiro Que no tiene como escapar Y bajo el daño progresivo Del macrofire Es el doble kill Para Red King Y la victoria salsa Para el equipo de LGD A ver si encontramos Alguien más Porque el modo de Spire Está aquí en jaque Absurdo Es el yaquilo Espérate porque La güey está intentando Haciendo una play No hay una centre Y encima Ni siquiera están No aguanta el daño Escuche Porque hay muchas cosas Sonado Pero se lo acaban de ver Ahora No tiene detección No tiene detección Casi le sale la play ¿Eh? No se como sigue vivo Pero está de acuerdo Es un caputo de perder la vida Pierde la ventaja de Rochelle La Queen of Fame Pero por atrás El duelo de Union Commander Encima del Rayken Pero el peor objetivo Es duelo probablemente Pierde el ring No era la segunda vida No solamente la primera Si miró Aún puede seguir peleando Fade Ball Reduce el ranking Por atrás Mientras tanto El 16 Shadow Cry A punta de gritos Y intenta tomar la cabeza Del buen espíritu Colocamos una esta Que termina bloqueando El avance de dos El equipo de Home Se acaban de comer también dos Y ahora los números Nos favorece mucho Que digamos al equipo de LGD Rayken a punto de perder la vida Y así se sucede Sobre extiende LGD Van a perder varios héroes Triple que la mano Se dice que aún se mantiene Perreguera Corroga el Shadow Cry Clean defensivo Hacia atrás Xingqiu Mantiene presión Encima de Seal Ya se queda para golpear David a los props De Moment of Courage Mientras tanto Y va encima de CCQ Lo reducimos bastante HP con el daño progresivo Mientras tanto Seal va encima del siguiente Pero el stop lo termina Poniendo defender Lo cual le permite La Queen of Fame Y por una nueva víctima Planet también está a punto De perder la vida Y esto sale de posto Para el equipo de Home Aunque quedan en coma Nothing to say Y el TP No Weaver no logra rematar Xingqiu Puede darse la vuelta Si tiene los Shards El Snowball ha sido colocado Pero la nena defensiva No tiene visión Encima de Weaver Weaver De igual manera Va a intentar La daga rápida Ágil como el solo Xingqiu Y el Team Wild A favor del LGD Para ofrecer Es básicamente Ponerlos en aprieto O Shiro 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 Free Fire Liquid Fire Ya estamos Balsa Templar termina cayendo El clima a favor Del equipo de LGD Y un poquito Como lo decimos Anticlimático Quizás el hecho De que esta pared Se tornando tan cómoda Para el equipo de LGD Pero esta hora de juego También es la quitada Del equipo de LGD Colocamos el Disimilate Voy a experimentar a matar a alguien El Snowball llega A punto de perder La primer vida al break Y no sin antes Quiere sacarle el Tuscar A un paseíto El Snowball termina Con el canal encima de Simil Y el otro 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 Me sorprende ver Como Innocence Le ha llegado Todo completamente De comprar un Adani Es como que normalmente Cuando juegas Y Akiro Quieres llegar A lo que viene a ser El Shard Porque por cierto El Shard Es bastante molesto En el héroe Yo creo que en esta pasada Se termina No veo Ni siquiera El equipo de home Parados Como para defender Las culturas Así que la barraja De rango Termina cayendo Rapidísimo A manos de Ame Lillian Commander Atina Colocamos el Llega del Pesta Igual El fútbol llega A partir de Simil Cuidado Con este Estrella Reky Me van a terminar Correndo Pero solamente La primera vida Por si acaso El Macro Fae Evita el fall Del enemigo Wither Viene con poco Mana Pero con el Shukus Intenta diezmar Un poco el HP De los tres Del equipo de home Sonic Web Y a continuación Rubik termina cayendo Viene el estabo El ofensivo En Chivas de Seven Mientras que La siguiente VTB Rion Commander Esta partida A punto de terminar Shiro prende La BKB Para intentar escapar Porque es lo único Que puede hacer En este encuentro Creo que hijo No sé No va a querer jugar A hacer esa play Tampoco siento Que estén preparados Para defender Jairon La verdad Si Ni podían ir Muy cómodos A pelear Ni Que puedes hacer Si eres hijo Voy a pelear Por el Roshan La probabilidad Les dejo al Roshan También voy a perder Lo borraron De un crítico Y un par de stun Nada más Mis amigos Dejando la cosa Cuatro en contra Es un déficit aplastante Veintiún mil De network No veo a hijo Recuperándose de esto Ya tenemos el Cetro También en el Tuscar Si Creo que el juego De hijo De tu manera Se ha desmodelado Bastante desde el early game Ya de por si PSG Ha controlado No solo el aspecto De las líneas Por lo que comenté De que el Jairon Era buena contra Templar Sino Destruyeron esa línea Vale Y fuera de eso Estas rotaciones Que hicieron en el early game Siento que dieron Bastante ventaja En el juego PSG Es como No le puedes dar Tanto control En el juego Ojo Acabando de cortar Lo que viene Ser el TP En el Boy Spirit Y es que el Boy Spirit Tiene buyback Pero es un kill Bastante bueno Contraban el triángulo Avanzan por medio Avanzan por voz Las oleas de Kripp Ya han logrado Llegar al rango De tier 2 Febian lidera la carga Y comenzamos En encima de la estructura Obviamente no lo va a defender Si algo hay De que defender Pues la última pelea Es por la tier 3 Vamos a ver Como tenemos A la Templar La DKB Su mayor duración Ya ha sido gastada Y en la primera partida También le pone Basto con ese héroe Y comenzamos Con la ciencia Encina de la tier 3 Amel lidera la carga La torre se derrite Ante el constante Spam de Raikki Y Liquid Fire De Yaquiro Fortifica lo que puede Y con fe El equipo de comba Intentar defender Esto Seben Se perfila Y van a smokear No se Van a smokear La carne del mío Pero la No La inician Sale inmediatamente Con la daga No tinta Le queman a Lincoln Recibe el daño del mel Pero no es demasiada La reducción de armadura Debido al Chivas Guard La estructura barraca De Mili Termina cayendo En la parte inferior Estamos a puertas De los Megatrix Mis amigos Nadie ha muerto Por ahora Disimilate Por atrás Y aquí lo recibe El combo de lleno Aunque logra sobrevivir Está demasiado Miende en stats Mientras el millón De la tienda Para regalarle El daño al Tuscar Esto se ha acabado 3-0-2 Se cobran en el equipo Nadie ha muerto En la escuadra del GD One spot Llega a continuación Para encargarse de Shiro Lo patean Hacia el infinito Y bursteado de la mano De Nothing to say Esto se ha terminado GG World Play Y de esta manera El PSG LG Y aún mantiene Su hegemonía En la región Por ahora al menos Se lleva en la primer serie De esta Regional Finals 1-0 Buena hora